El viento carrea tus caricias La distancia parece infinita Y tus manos imprimen en mi piel su sensación Cenizas de una noche de dinamidad Partículas de deseo esparcidas Y al lado del velador descansa nuestro amor Para recerlo mejor Baino espacio para los dos Bajo tu piel me deslizo una canción Dulzura de la dolorosa anticipación Las cartas quedaron arregladas a tu favor Y a la espera de tu jugada me entrego tu respiración Baino espacio para los dos Bajo tu piel me deslizo una canción Baino espacio para los dos Dejemos nuestro amor al lado del velador Para recerlo mejor Para recerlo mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hay, no hay espacio para los dos Bajo tu piel me deslizo en una canción Hay, no hay espacio para los dos Dejemos nuestro amor al lado del velador Dejemos nuestro amor en el velador Traigamos lo mejor Dejemos nuestro amor en el velador Traigamos lo mejor Dejemos nuestro amor en el velador Traigamos lo mejor Dejemos nuestro amor en el velador Dejamos nuestro mejor Gracias por ver el video.